Un saludito a todos, por aquí saludándoles como siempre, hoy el día primero de abril, un día en la noche, ya casi las nueve y media de la noche, si no me equivoco, y miren como está el clima, hoy abril lo tenemos lluvioso, la primavera aquí así es, estamos en la calle Carlos III y bueno, un día de lluvia, una noche de lluvia, ya ha llorido, casi todo el día estaba así, miren, y bueno yo pasaba a saludarles este día sábado, yo ahora hasta ahorita voy para mi casa, miren como está, así que a todos les deseo que estén bien por ahí, donde quieran que me vean y desearles pues que tengan un día excelente para los que pues todavía es de día en los lugares de día y los que es de noche pues que pasen una buena noche y nada, que tenemos primer día, hemos tenido el primer día de abril acá en España, en Pamplona, lluvioso, pero aún así aquí andamos en la calle siempre disfrutando, disfrutando de las cosas buenas que nos da la vida, porque todo es bueno en la vida tuvimos un marzo pues seco, bien así veranero, pues nada, hoy vamos a tener un abril, hemos comenzado el abril primero de abril con lluvia, miren, así es que esta es la noche del primer día de abril del 2023 sábado en la noche, así es que yo pasaba a saludarles y a comenzar un mes más con las fuerzas que solamente Dios nos dan así es que saluditos para todos, donde quiera que se encuentren y me vean aquí les llevo estas pequeñas imágenes miren que bello, la luna siempre ahí con nosotros acompañándonos, la lluvia y la luna, la verdad me encanta yo soy feliz porque estoy viva y puedo disfrutar de una hermosa noche con lluvia y con una luna hermosa que me acompañe